Cristóbal Fons nos trae una noche llena de unción con su concierto oración Enseñame tu modo Viernes 4 de diciembre a las 7 de la noche en el Colegio del Apostolado 200 pesos por persona Deja que el Señor te enseñe su modo junto a Cristóbal Fons No te lo pierdas